hola qué tal bienvenidos a este nuevo vídeo ahora para mostrarles algo del medio oriente del medio oriente perdón de la zona asiática y les voy a enseñar la brother máquina mecánica brother modelo 200 que si ésta nos llegó a nosotros como éste nos llegó como brother charger pero si no lo había visto aquí es donde va su emblema y una estructura muy muy buena y muy suavecita imprime muy muy bonito en sí oficialmente ésta venía viene de color blanco pero le di esta tonalidad para rescatarla bien al 100% evidentemente tiene su servicio se le dio su buena pintura se le dio su buena pintura y está bueno no tampoco así de pero aquí está la marca de nagoya japón 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 entonces ahí está la máquina mecánica brother modelo 200 les voy a enseñar cómo es o cómo era y insista insisto no está oxidada se hizo en su servicio a través de las cosas rápidamente está que ya los bajé bueno aquí nada más y me faltaría pero está en buen estado bien aquí trae su cinta trae y le puse unos empaquitos que encontré en mi localidad que quedaron muy correctas y éstas para que no le pegarán a la a la a la pintura y unas patitas muy correctas en sí estas patas son blancas son blancas y me lo voy a mostrar mire y quedaron en muy muy quedaron ad hoc yo creo que ni y la verdad no no las encontraría como una brother esta no es muy o la charga una está la 200 no es muy común que se encuentran las patas en zona maquinera ahí están vamos ahora vamos a ver la escritura quiero que vean cómo trabaja está suavecita suavecita está aquí viene de entrar con sus en su posición está bonita vamos a probarla ahí está si una máquina de escribir brother 200 iba a decir chargers pero ese es otro modelito vamos a escribir ahí está no es que la dejé en rojo porque le acabo de poner cinta para que vean que funciona correctamente error de dedo ahí están mayúsculas ahí está ahora negro queda muy bien otra vez a nuevo ciclo ah es que me puse ah es que me puse le cambié el negro ahí está le traje este nuevo ciclo dignamente tiene mucho que dar todavía esta maquinita ahí está mayúscula ahí está una buena candidata para que se la lleve miren vamos a escribir la frase ahí está ahí está ahí está su cierre a ver, vamos a ver si vamos a quedaría en escribir ahí está ahora minúscula se oye muy bonita, o sea realmente no tiene no tiene fallas quedó muy correcta error de dedo tranquilo ahí está vean su escritura hoy estamos a 11 la 12 de donde está acá está del 06 del 2024 ahí está su escritura su escritura ahí está además le voy a hacer una captura de pantalla para que la escritura si se fijan está realmente impecable escribió muy correctamente así voy a dejar su enlace de compra para la brother 200 y lista para envío trae cinta nueva quedó muy bonito su color en el cuadro de descripción voy a dejar acá este voy a dejar tengo les voy a dejar también mis links de ley shop les mi link de youtube y por favor den el mínimo denle un like o suscríbanse o comprenmela ahí está en muy buen estado miren está en muy buen estado así es que brothers brothers 200 y esta fue mano de su seguro servidor y para el nuevo ciclo así es que llame ya llame ya por cualquier medio de donde vengan o por aquí también podemos hacer contacto ahí está un correo de contacto en el cuadro de descripción lo que ustedes gusten pero es una modelo una brother una brother 200 perdón es que la Charger yo he visto he visto más la Charger pero es la misma maquinaria de Japón Japón así es que nos vemos en el próximo video